Si el presidente les dice, va, ¿ustedes ahora sí van? ¿Si habría golpe de timón? Si nos aceptan los 12 puntos, como lo estamos planteando, que incluyen estos tres que te estoy comentando, por supuesto que sí, pero no va a suceder. Ni siquiera van a incluir los otros. Van a ver, acuérdense de mí. Se volvería un presidente neoliberal, hasta yo votaría por su reelección. Sería una victoria cultural nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que los diputados de oposición, en realidad, estos 12 puntos que sacaron, es un pretexto, es ya ni siquiera el cuarto para las 12, es al un minuto para las 12, para taparle el ojo al macho, son puntos bastante genéricos, se puede tomar. Ahora, si de eso sirve para que se apruebe la reforma, sin modificar lo sustancial, bienvenido. Pero lo vamos a ver el domingo, Juan. ¿Qué sería lo sustancial? Lo sustancial es que el Estado recupere el control. Lo que tenemos en Francia. La participación entre empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad, si quieren ahí modificar el porcentaje. Mira, a ver, sería interesante ver qué proponen, porque quien tiene la mayoría controla. Así es. Por ejemplo, hoy vimos, Juan, creo que lo comentaron aquí ustedes, los extranjeros son hiper nacionalistas. Aquí vimos a un señor, Paolo Salerno, abogado de la Universidad de Boloña, que trabaja para su país. Así es. Es profundamente nacionalista, Juan. John Kerry, cuando vino a visitar a Andrés Manuel López Obrador, profundamente nacionalista. Ken Salazar, cuando presiona al gobierno de México, ellos son profundamente nacionalistas. Aman a su patria, defenden los intereses de su patria, defenden a sus empresas de sus países. Entonces, lo que ya no se entiende es que Paolo Salerno esté a un lado de la diputada Edna Díaz del PRD, prácticamente dándole órdenes. Instrucciones. Lo que no se entiende es porque el PRD tiene que tener a asesores extranjeros en algo que debe de competir solamente a los mexicanos. Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. Los diputados del PRI ya están en la Cámara de Diputados. Ya está, pasaron lista. Vamos a ir a esa información y también vamos a ir a la información de los 12 puntos, como lo las explica el ingeniero Ángel Valderas, que los 12 puntos que pedían que se metieran en la reforma eléctrica para votar a favor de la coalición Vapor México, solo era un pretexto. Era un pretexto porque, amigos y amigas, el presidente López Obrador y Morena se los acepta y de todos modos van a votar en contra. Era un pretexto porque ellos ya tienen compromisos con los empresarios extranjeros y mexicanos. Hay que recordar que son muy amigos de los Oxxos, de la Coca-Cola, del Diablo Fernández y de todos ellos. Hay que recordar que Acción Nacional tiene muchas energías eólicas y por eso, amigos y amigas, están en contra. Vamos a ir a la información muy rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y cinco. Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete. 68 69 70 ¡México! 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 Ahora vamos a escuchar al ingeniero Ángel Valderas que nos explica los 12 puntos que pedía la coalición Vapor México. Solamente fue un pretexto porque de todos modos van a votar en contra. Vamos a escucharlo muy atentamente. Entonces, yo creo que los diputados de oposición, en realidad estos 12 puntos que sacaron, es un pretexto, es ya ni siquiera al cuarto para las 12, es al un minuto para las 12, para taparle el ojo al macho. Son puntos bastante genéricos. Se puede tomar. Ahora, si de eso sirve para que se apruebe la reforma sin modificar lo sustancial, bienvenido. Pero lo vamos a ver el domingo, Juan. ¿Qué sería lo sustancial? Lo sustancial es que el Estado recupere el control. Lo que tenemos en Francia. La participación entre empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad, si quieren ahí modificar el porcentaje. Mira, a ver, sería interesante ver qué proponen, porque quien tiene la mayoría controla. Así es. Por ejemplo, hoy vimos, Juan, creo que lo comentaron aquí ustedes, los extranjeros son hiper nacionalistas. Aquí vimos a un señor, Paolo Salerno, abogado de la Universidad de Boloña, que trabaja para su país. Así es. Es profundamente nacionalista, Juan. John Kerry, cuando vino a visitar a Andrés Manuel López Obrador, profundamente nacionalista. Ken Salazar, cuando presiona al gobierno de México, ellos son profundamente nacionalistas. Aman a su patria, defenden los intereses de su patria, defenden a sus empresas de sus países. Lo que ya no se entiende es que Paolo Salerno esté a un lado de la diputada Edna Díaz del PRD, prácticamente dándole órdenes. Instrucciones. Lo que no se entiende es porque el PRD tiene que tener a asesores extranjeros en algo que debe de competir solamente a los mexicanos. Ya lo dijo el ingeniero Ángel Valderas, profundamente nacionalistas, John Kerry, Ken Salazar, el señor Palermo, el asesor, son nacionalistas, pero nuestros diputados, que fueron elegidos por el pueblo para cuidar los intereses del pueblo, son unos traidores. Ellos no tienen nada de nacionalismo. Esos diputados de la coalición va por México. Vamos a escuchar otro análisis del ingeniero Ángel Valderas. A ver, a ver, denme el nombre de cinco empresas del sector eléctrico mexicanas que estén generando energía eléctrica en México, con parques eólicos o solares, pero de manera consistente. No, no que tienen en su casa energía para generar un ventilador, no, 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 no. A ver, de manera consistente. ¿Y saben qué pasa? Se quedan callados. ¿De dónde sacas que las empresas privadas extranjeras son hermanitas de la caridad, que te van a dar la electricidad más barata, cuando lo que caracteriza a una empresa es el lucro? Yo les puedo decir que las empresas que dominan la generación eléctrica de privados en este país se llaman Iberdrola, Acciona, Naturgy, Enel. Puras empresas extranjeras. ¿Qué está buscando la iniciativa del presidente principalmente? Que el Estado no pierde el control del sector eléctrico. Porque si lo perdemos, se van a acordar de esta plática toda la vida. Porque el pueblo español permitió la privatización del análogo de la Comisión Federal de Electricidad, que era una empresa fundada en los años 40 por el dictador Francisco Franco, Endesa, cuyo objetivo era electrificar España. El mismo objetivo que Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Hoy Endesa es una empresa privada y el Estado español perdió el control. ¿Qué hacen estas empresas? Hacen lo que se les hincha su gana. Cooptaron a más de 200 políticos españoles, entre ellos expresidentes de gobierno, como José María Aznar. Estas empresas, su modelo de negocio de las empresas españolas es cooptar a políticos. ¿Qué tiene que hacer Felipe Calderón? Cierra Luz y Fuerza del Centro, permite la generación de eléctricas privados modificando la constitución. Y ese señor lo contrata a Van Griff en Estados Unidos, que es una filial de Iberdrola, empresa de energía eléctrica. ¿Qué diablo sabe de energía eléctrica Felipe Calderón? Y ahí está Georgina Kessel, egresada del ITAM, exsecretaria de Energía, también trabajando para Iberdrola. Y ahí tenemos a Jordi Herrera y tenemos a Elías Ayub, exdirector de comisión. Es decir, los españoles ya trajeron su modelo de negocios a México. Las tarifas. ¿Qué busca la iniciativa del presidente? Tomar el control. Vamos a escuchar este video de cómo personas que viven en el extranjero, que son residentes de allá, piden a los diputados de la coalición Va por México que no sean traicioneros, que no traicionan a la patria y que voten por la reforma del presidente López Obrador. Vamos a escucharlo. La empresa que domina el sector eléctrico es propiedad del Estado francés en un 83.9%. Incluso en marzo pasado, el presidente Emmanuel Macron declaró la necesidad del control de la compañía francesa con el fin de financiar nuevas inversiones, principalmente seis reactores nucleares, que es la fuente de energía dominante en este país. El ejemplo de la compañía pública francesa contradice claramente el discurso de la derecha mexicana que señala una mayor eficacia de los actores privados en la producción de electricidad. El Estado debe ser capaz de garantizar un servicio vital para el bienestar de las personas. Los mexicanos que vivimos en Francia exigimos a los diputados que en la votación de la reforma eléctrica este domingo 17 de abril voten en favor de la soberanía nacional y el pueblo de México. Es decir, voten a favor de la reforma eléctrica. Yo digo sí a la reforma eléctrica. Un más entreguismo de nuestro sector energético a empresas extranjeras. ¡Sí a la reforma eléctrica! Vamos a ir a estos datos duros sobre la reforma eléctrica que nos los explican muy detalladamente. Vamos a ver este video. Estamos en la artesala de un día histórico. Mañana votamos la reforma eléctrica que es la Cámara de Diputados. Les voy a dar unos datos muy rápidos, muy concretos. ¿Qué impulsa la reforma López Obrador? Impulsa ver a la electricidad como un derecho humano. Impulsa las energías limpias. Impulsa la generación solar, eólica, hidroeléctrica y demás tecnologías. Impulsa la autosuficiencia con generación limpia, privada y pública. Es falso que se está monopolizando la generación eléctrica. Es 54% de la CFE y 46% de los privados. Y entre más aumente el total de generación, más aumenta cada uno de esos porcentajes. Impulsa llegar a todas las comunidades de nuestro México, porque la óptica es garantizar el derecho humano, no el lucro, no el dinero. Y por último, impulsa que el litio se extraiga para beneficio de la nación, como un recurso estratégico de la nación. El marco actual constitucional y legal es el que estableció Peña Nieto. El superficial y traidor de Peña Nieto y los pristas, que establecieron la electricidad como un lucro. Que fingieron impulsar las energías limpias y siguen fingiendo cuando solamente del total que ellos producen, solamente 20% son limpias, en comparación con el 42% de la CFE. También las 239 centrales de autoabasto usaron esta figura para recibir subsidios del gobierno y tenían dados de alta y todavía lo tienen 77 mil socios. No son socios, son clientes que se están aprovechando de nuestros impuestos. Y por último, 438 mil millones de pesos al año. Es lo que paga la CFE derivado de nuestros impuestos para subsidiar la generación eléctrica. Y no es limpia, lo que hacen es agarrar esa bandera para generar desinformación y provocar que algunas personas que no están tan informadas piensen que esta reforma del presidente López Obrador va en contra de las energías limpias. No es cierto. Lean el artículo 27 constitucional como se propone. Y por último, el litio no será el mejor postor. El litio se extraerá para beneficio del Estado mexicano. Estos son solo algunos puntos, pero si quieren ver el video completo en YouTube, son 10 minutos, ahí lo pueden ver en mi red. Gracias. Ahora vamos a escuchar al diputado Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, que nos da la explicación por qué los diputados deben de votar por la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Les comparto las 10 razones por las que votaré a favor de la reforma eléctrica. Uno, para reducir las tarifas. Los nuevos esquemas tarifarios beneficiarán a 43 millones de familias y 3.2 millones de pequeñas y medianas empresas. Dos, para beneficiar a 5 millones de campesinas y campesinos y 134 mil sociedades agrícolas con la reducción de las tarifas al bombeo agrícola. Tres, para asegurar tarifas especiales en escuelas y hospitales. La reforma busca que nunca más algún profesor o profesora dé clase en la oscuridad y que las personas tengan asegurada la energía eléctrica en momentos en los que se juegan la vida. Cuatro, para avanzar hacia la transición energética, es decir, la forma en la que pasaremos de utilizar fósiles a usar energías renovables y verdes para asegurar un futuro sostenible. Cinco, para beneficiar a 2,046 municipios con una tarifa preferencial al alumbrado público, lo que permitirá que ese ahorro se invierta en más luminarias para parques y avenidas. Seis, para ayudar a mejorar el sistema de agua potable, eliminando la tarifa industrial a los 1,300 sistemas operadores de todo el país que proveen de agua potable al 80% de las familias mexicanas. Esto permitirá también que con ese ahorro se invierta en mejorar los sistemas de agua, alcantarillado y drenaje. Siete, para generar más energías limpias. En 2021, la CFE fue la empresa que produjo más energía limpia, el 38.2% de su producción total y se planea aumentarla con nuevos proyectos como el parque fotovoltaico en el norte del país, que será el más grande de Latinoamérica. Ocho, para terminar de una buena vez con los abusos y saqueos al Estado, generando una mejor regulación a figuras que ponen en desventaja a los usuarios como el autoabastecimiento. Ojo, no estamos en contra del autoabastecimiento, siempre y cuando se use legítimamente. Nueve, para poner en orden al Sistema Eléctrico Nacional. En el pasado se dieron permisos de generación por más de 100,000 megawatts, cuando la red de transmisión tiene capacidad para 80,000, que es la cantidad máxima de consumo de la población, generando con esto un excedente que es pagado de nuestros bolsillos. Y diez, para evitar la crisis de tener un recibo de luz impagable que ponga en riesgo a nuestras familias, por mis hijos, por los tuyos. Estas son solo diez de las razones para aprobar la reforma eléctrica. No hay pretexto. Tenemos que ponernos del lado de las y los mexicanos. En un video, Jorge Triana, diputado de Acción Nacional, en una entrevista, dijo que si Morena y aliados aceptaban los 12 puntos, ellos iban a votar por la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Cuando el presidente López Obrador y Morena aceptan los 12 puntos, sale a decir en otra entrevista que ellos no dijeron nada, que si Morena cayó en la trampa era su problema. Ya lo dijo el ingeniero Ángel Valderas, era un pretexto los 12 puntos para votar en contra. Cuando vieron que Morena acepta los 12 puntos, se echan para atrás. La decisión ya la tenían tomada de votar en contra de la reforma. Por los compromisos que tienen con los empresarios extranjeros y mexicanos, hay que recordar que hay muchos intereses. El diablo de FEMSA, de Coca-Cola, de Bimbo, de los Oxxos y muchos más. Además hay muchos empresarios panistas que hoy tienen parques solares, tienen energías eólicas, grandes negocios amigos y amigas que se están beneficiando. Por eso hoy están en contra de la reforma. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Mañana amigos y amigas vamos a estar pendientes de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados.